Grupos de puntos altos Los grupos pueden estar formados por dos o más puntos altos que se trabajan en el mismo espacio y se unen en la parte superior creando así una forma ovalada. Se utilizan en las muestras caladas y de encaje para tejer hojas o pétalos de flores. También puedes trabajar grupos más largos, como estos de las esquinas, a base de puntos altos dobles. Para hacer un grupo de dos puntos altos, echa hebra sobre el ganchillo como de costumbre e introduce el ganchillo a través del segundo punto. Desliza el hilo, recógelo y deslízalo después a través de los dos primeros bucles para terminar la primera fase del punto alto. Repite este medio punto. Ahora tienes tres bucles en el ganchillo. Desliza el hilo a través de ellos y tira con suavidad para completar el grupo. Separa los grupos con dos puntos de cadeneta si estás trabajando en plano. Y sáltate un punto entre ellos. Haz un grupo de tres puntos altos de la misma manera, empezando con tres medios puntos. Esta vez, tendrás cuatro bucles en el ganchillo. Desliza el hilo a través de los cuatro bucles para terminar. Un grupo más grande, de cuatro puntos altos, se trabaja con cuatro medios puntos. Desliza el hilo a través de los cinco bucles del ganchillo para completar el punto. Los grupos largos de puntos altos dobles se trabajan de la misma manera, pero con un paso más. Echa hebra dos veces sobre el ganchillo, introduce el ganchillo por la parte superior del siguiente punto y desliza el hilo a través de los dos primeros bucles. Manteniendo el bucle final en el ganchillo, repite este paso dos veces más. Desliza el hilo a través de los cuatro bucles para terminar el grupo. Manteniendo el entorno. Manteniendo el bucle final en el viejo al hospital, repite este paso dos veces más. Y está salvando el bucle final en el ganchillo. Elி